Antes de empezar quiero decirles que en este video va a estar escondido el código de una tarjeta de 5 dólares Así que el más atento se la lleva, ahora si, comencemos ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un nuevo mazo para desafíos Obviamente funciona también para torneos, para competiciones, ligas En general a reglas de torneo este mazo funciona de maravilla Principalmente contra todo lo que se está jugando actualmente Que básicamente son gigantes con doble príncipe Y de igual manera también mazos Zappei, esos están muy populares Yo creo que este mazo le puede hacer frente a todos estos mazos que se están viendo muchísimo actualmente Es un mazo realmente brutal Y bueno, antes de pasar a ver el mazo y a jugar algunas partidas en desafío Quiero mencionarles que tengo un par de sorpresas para todos ustedes Sorpresas que ya tenía tiempo queriéndoles traer Pero al fin está dentro de mis posibilidades La primera de ellas es que ahora en cada directo en el cual sobrepasemos los mil espectadores constantes Tendremos sorteos de tarjetas Asimismo porque recordarán que hace un par de días En la pestaña de comunidad de YouTube Hice una encuesta en la cual yo les preguntaba Que qué les gustaría más Si que hiciera más torneos Más directos, perdón O más videos Todos ustedes o la gran mayoría de ustedes votaron a que querían ver más videos Con lo cual para esas personas también tengo sorpresas Y es que ahora en algunos videos No digo que en todos, en algunos Voy a estar escondiendo códigos de tarjetas de Google Play o de iTunes Y yo creo que en el transcurso de este camino hacia los 100 mil suscriptores Les iré compartiendo más sorpresas Por lo pronto, no quiero decir mucho Vamos a ver el mazo Primeramente pues aquí, ¿no? Vamos a ver el mazo Vamos a ver cuál es su composición Ya lo estamos viendo Es mazo de cementerio con choza de duendes Llevamos como cartas de support Lo que viene siendo la mosquetera Y el mega esbirro Llevamos como hechizos Pues el tronco y el veneno Para tener una mejor sinergia Y para la defensa Únicamente para la defensa Que puede ser también para el ataque Los guardias El golem de hielo Pues ya saben que funciona Para tanquear los esqueletitos Que vayan saliendo del cementerio Y pues digamos que es el mejor combo Que tenemos en el mazo La estrategia es únicamente Asediar a nuestro oponente A base de chozas Ahorita les voy a mostrar más o menos En qué consiste Pero bueno De momento vamos a ver que El mazo tiene un coste medio De elixir de 3.5 Yo creo que es un coste medio Está bastante bien O sea no es ni muy caro Ni muy barato Y tenemos cartas Lo suficientemente fuertes Como para poder hacer Ataques sólidos Y de igual manera también Defensas muy eficientes Así que bueno Quiero mostrarles únicamente Una repetición de batalla Para poderles mostrar Un poquito más a fondo La estrategia Y ahorita vamos a ir a jugar Dos partidas en desafío Primeramente pues Están viendo aquí Que me estoy enfrentando A un mazo de gigante Doble príncipe Este mazo que les digo Que ahorita está Dominando el meta Mucha gente ya está pidiendo En twitter Pues el nerf El nerf a los príncipes O pues básicamente Un ajuste Que otras cartas Estén muy fuertes Yo creo que el principal Problema de esto No es tanto que tengan Que bajar los príncipes Sino que en mi opinión Nunca debieron haber Nerfeado el mega caballero No sé ustedes que opinen Pero yo creo que el mega caballero Estaba bien El problema obviamente Era el barril de esqueletos Que yo creo que si lo sacaron De combate Y está bien O sea no me quejo O sea pero yo creo que El mega caballero Al haberle hecho Perdón Ese nerf tan brutal Lo que pasó Fue que favorecieron El spam de tropas O sea los mazos Bridge spam Los mazos por ejemplo Zap bait Los mazos de este tipo Con doble príncipe Porque ya sabemos Que anteriormente Un mega caballero Era suficiente Para frenar Uno de estos push Un push de golem Muy fuerte Con bruja nocturna Simplemente un veneno Y un mega caballero Para acompañar Para acompañar en tu defensa Y yo creo que podía sacar Avante cualquier tipo De defensa Y digamos que solventar Bastante bien Cualquier ataque Que nuestros oponentes Nos hicieran Pero bueno No hay que quejarnos Yo creo que próximamente Va a venir un ajuste de balance Lo mejor que podemos hacer Es adaptarnos Y como les digo Con este mazo Está genial Poder jugar de zapíos Ahorita ya estamos viendo Más o menos Yo lo que estoy tratando De conseguir Es que mi oponente Me deje colocar En el campo de batalla Dos chozas Al inicio de la partida Como no me lo permitió Lo que hice fue meterle Un push con el cementerio Aquí únicamente Me estoy enfocando En defender Y aquí el primer error Que comete mi oponente Como este mazo También es un poquito De baitear Hechizos fuertes Como el veneno Como la bola de fuego Lo que estamos buscando Es precisamente eso En cuanto a nuestro oponente Gaste un hechizo De una manera Muy precipitada Muy alocada Lo que tenemos que hacer Es meterle un buen push Con el cementerio Y el veneno Ya saben que Estas dos cartas son brutales Es uno de los mejores combos Actualmente en Clash Royale Y ya lo estamos viendo aquí Yo me permito defender Y atacar Sin mayores complicaciones El daño Que me ha hecho Mi oponente Es básicamente A base de hechizos No ha conseguido llegar Con solidez A mis torres Aquí yo ya tengo Que ir preparando Una defensa Y como no puedo Colocar otra choza Estoy esperando Estoy esperando Un poquito más Voy colocando Por ejemplo Mi mosquetera Desde la parte Trasera de la torre Del rey Voy preparando Absolutamente Todo el armamento Que necesito Para que mi oponente No consiga Tomarme la torre Aquí me veo forzado A gastar un veneno Defensivo Lo cual yo creo Que está perfecto Mi oponente Gasta bola de fuego Y descarga Para cargarse A mi mosquetera Y también dañar Un poquito esa choza Cicla otro gigante Pero aquí si se fijan No tiene tanto elixir Para atacar Fue una jugada Muy precipitada Muy alocada Yo con el tronco Me quito de encima Bueno Hago retroceder Un poquito al gigante Pensé que Hacía hacia atrás También la carga del príncipe Pero no Con los guardias Solvento bastante bien Todo lo que se venía Y pues aquí ya no hay Mayores problemas Ya no hay mayores complicaciones No hay mucho misterio Únicamente Pues mi oponente Ya sé que no En 10 segundos Que le quedaban 5 Aquí en este caso Ya no podía hacer Absolutamente nada La mosquetera Que consigue llegar A destino Y el veneno Que nada más tiro Por puro requisito Y ahora están viendo Que es un mazo brutal Es un mazo bestial El cual te permite Hacerle frente A este tipo de mazos Mazos del tipo Beatdown Que son lo que más abunda Hoy en día Y bueno Tengo este desafío En el cual llevo 10 victorias Con una sola derrota La idea es tratar De conseguirlo Aunque ya saben Como suelo ser A veces de manco A veces me sale Lo pro Hay que reconocerlo Hay veces Que me sale lo pro Por ejemplo En los directos De subida de copas Y ese tipo de cosas Pero pues a veces También paileo A veces también Me sale lo noob Pero bueno Vamos a empezar Desde la parte de atrás Con un mega esbirro Lamentablemente Este creo que puede ser El peor comienzo de mazo Ya que a mi no me gusta Mucho empezar atacando Me gusta más Ser conservador Empezar este Viendo como reacciona Mi rival Y posterior a ello Pues ya empezar A hacer buenas estrategias Aquí voy a ir con una mosquetera Del otro lado Nada más para defender Esos duendecitos Un poquito Un poquito nada más Aquí el mega esbirro Que se quita uno Tiramos aquí El tronco Porque ya se gastó La pandilla Bueno muy mal tronco Por cierto Muy mal tronco Pero a ver Yo creo que aquí Con guardias Podríamos solventar Esta defensa Bastante bien Perfecto Perfecto Porque la mosquetera Está pegando aquí Y aquí En cuanto explote El golem de hielo Pues me cargo A los murcielaguitos Mi oponente Pues trae mazo De gigante Doble príncipe Es lo que yo me imagino Es un mazo Muy popular Hoy en día Pero yo creo que No hay que ponernos Nerviosos Lo principal Es Pues ya empezar A colocar las chozas De duendes Ya entrando aquí En materia de ataque En materia de De ofensiva Hay que empezar a Bueno en la medida De lo posible Empezar a hacer daño A las torres De nuestro rival Ya gastó el veneno Atentos Ahorita No creo que sea Un buen momento Para atacar Si tuviera el mega esbirro Si que lo sería Pero necesito El mega esbirro O el golem de hielo Para poder atacar Si no lo tienen No lo recomiendo Puede ser En algunos casos Que salga viable Atacar con guardias A manera de tanquear El cementerio Pero no es Lo más recomendable Entonces Aquí yo si que les recomiendo Que guarden un poquito más La compostura No se me aloquen No hay prisa La partida se puede ganar Siempre y cuando Juguemos con tranquilidad Aquí mi oponente Espero que gaste el veneno Si gaste el veneno Prácticamente está frito Pero bueno No lo gasta Se está guardando El gigante también Para los últimos instantes De la partida Y aquí lo que no quiero Es que me empiece A abrumar Con tanta cosa Con tanto duende Con tanto ahí Este Con tanta tropa Porquería Vamos a tirar aquí El cementerio A ver si podemos Distraer un poquito Ese príncipe Tira el veneno Perfecto 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 Porque ya no lo va a tener Para el ataque Para el counter push Y tampoco lo tiene Para la choza Si nos cargamos El príncipe Yo creo que ya ha valido La pena Ahí está Con el tronco Nos cargamos al príncipe Únicamente hay que empezar A hacer un poquito Más constantes En el ataque Yo creo que lo podemos Hacer aquí Vamos a ir Nuevamente con esto Y es que si le puedo Sacar mayor value Al veneno Sería 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 la hostia Sería la hostia A ver aquí Muy buen veneno Porque nos quitamos De encima Absolutamente Todas esas tropas Defensivas En este caso La pandilla Y ahora Ha recibido un poquito Más de daño Mi oponente Aquí prácticamente Me regaló Esos duendes La mosquetera Que va a morir En breves Pero no hay ningún problema Ya tenemos una segunda Hechaza en el campo Lo cual está genial Ahora bien Mi oponente Pues va a hacer lo propio No va a venir al ataque Pero aquí se distrae Un poquito Vamos a tirar aquí esto Para hacer que Esos murciélagos Mueran enseguida Perfecto Tiramos aquí El tronco Y como les digo Tenemos absolutamente Todas las armas necesarias Para poder hacerle frente A este tipo de estrategias De mi rival Está un poco complicado No me está dejando llegar Con claridad Pero en un momento Que se descuide Tratamos ahí De meterle un buen push Aquí No sé yo A ver Creo que gastó mucho elixir Porque no tenía para la defensa Tira el veneno Perfecto Yo ya no voy a tirar el mío Lo voy a guardar un poquito Voy a esperar Vamos a tirar aquí Esto Tiramos una mosquetera Ahora si tiramos unos guardias Hay que presionar En la medida de lo posible Mi oponente aquí Creo que se acaba de equivocar Gastó el príncipe Del lado contrario No había mucho que hacer Y bueno Nos llevamos la partida Un poquito cansado Jugar contra este tipo de mazos Porque ya están viendo Que el hecho de que mi oponente Tuviera el veneno Si que me dificultaba En gran medida Poder llegar a la torre Pero Yo creo que lo que importa Es la victoria Y bueno Nova y Forza Muy buen récord de copas Debo reconocerlo Muy bien por mi rival 183.000 cartas ganadas En desafío Y con mazo De gigante doble príncipe Nuevamente La partida también anterior La que les mostré La repetición de batalla Que les mostré También era contra gigante Doble príncipe Esperemos que aquí Me vaya un poquito mejor Y espero no sufrir tanto ¿No? ¿Contra qué sufriría este mazo? La verdad es que ahorita Yo creo que lo que me he fijado Es que sufre muchísimo Contra los mazos Que son Como de mucha Mucha presión Que son Muy rápidos Muy rápidos Y que te acumulan Un montón de unidades Detrás de algún tanque Como de un gigante Por ejemplo De un peca Ese tipo de mazo Si que se dificultan Y también si tienen triple hechizo Porque no te dejan Conectar con el cementerio Pero bueno Aquí vamos a ver Podría ser un Zap bait Un lock bait Bueno a ver Tiene aquí esto Aquí Ojo aquí Ojo aquí porque se ha gastado Se ha gastado Demasiado Demasiado elixir Lo que vamos a hacer es esperar Tenemos 10 gotas de elixir Y vamos a atacar Perfecto Porque tengo el veneno En la rotación Y lo que me voy a permitir hacer Estirar también el veneno Perfecto Porque también pescamos Al verdugo El verdugo que se distraiga un poquito No se distrae No se distrae Esperaba que golpeara Algunos esqueletitos Del otro lado En alguna otra sección Del cementerio Para permitirme Me golpeara la torre Pero no me lo permite No hay ningún problema Ahorita lo que vamos a hacer Es concentrarnos Únicamente porque este puede ser Mazo de montapuercos Efectivamente Lo dije Lo canté Lo pedí a gritos Y aquí lo tengo Un mazo de montapuercos No se No se que decir al respecto En esta partida Yo creo que si que podemos ganarla Pero mi oponente Aquí ya la tiene Un poquito complicada No creo que se atreva Tan fácil A gastar el veneno Entonces ya aquí Lo pusimos a temblar Un poquito No se No se Voy a guardar La compostura De momento De momento Vamos a esperar Vamos a tirar una mosquetera Desde la parte de atrás Ya la tiramos Y ahorita lo que hay que defender A muerte Es la choza Y la mosquetera Por eso tengo el golem De hielo Bueno aquí ya no voy a hacer nada Aquí ya no voy a hacer nada Vamos a tirar aquí el golem Perfecto Tiramos esto aquí así Perfecto Muy bien No pegues Eso Eso Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto porque El monte está difícil Que consiga conectar Si acaso el daño Que me va a hacer Es a base de hechizos Pero voy a tratar En todo momento Y en la medida de lo posible De tener una choza En el campo Para que el montaporco No consiga llegar a destino Aquí se gastó el verdugo Lo cual es un punto a favor Para mí Aquí tiene que defender Eso sí o sí Muy bien Lo defiende Vamos al ataque Vamos al ataque Muy bien Muy bien Muy bien Tirará los guardias No No tira los guardias No tira eso Perfecto Tiramos aquí Esto Y se quiere activar La torre del rey Pero muy mal Muy mal No le salió O sea tira el veneno Y tira también El tornado Ya lo estamos viendo O sea no le funcionó Es que esa Esa parte La estuvimos practicando Hace poco en crim Y a veces suele ser Un poco complicado Activársela No es fácil No le puedo decir aquí Nada a mi oponente Porque la verdad es que No es fácil Pero bueno Aquí junta todo Qué mal Qué mal por mí Porque me acabo de gastar Un montón de elixir Tratando de quitarme De encima ese verdugo Pero a ver Vamos a tirar aquí El golem de hielo Perfecto Gasta el veneno Muy bien Aquí nada más Hay que tener cuidado Porque me está Presionando mucho Y lamentablemente Se queda fuera Del rango de la torre No hay ningún problema Ahorita lo que vamos a hacer Es tirar esto aquí así Uff Se nos puede complicar La partida Se nos puede complicar Un poquito la partida En cuanto al daño Estamos muy similares Pero con tanto duende Está muy difícil Que mi oponente Consiga llegar Vamos Perfecto Montaporco que no conecta Y vamos a ver Si podemos hacer algo aquí Para salvarle la vida A esa mosqueterita Creo que está bien Perfecto Le salvamos la vida Y vamos a tratar De empezar a ciclar venenos A ver Aquí Gasta Uff Uff A ver No se complique Que no se complique No se complique No quiero Ningún montaporco aquí En mi torre Muy bien Gasta el veneno nuevamente Tiramos mosquetera aquí Y nuevamente ya tengo Para otra choza El chiste es asediarlo El chiste es fastidiarlo No dejarle que haga Él su juego Y aquí Tiraré el veneno O no Yo creo que no Yo creo que lo guardo Lo guardo Vamos a tirar aquí Esto Uy 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 Que mal tronco Ah no Si 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 empuje todo Perfecto 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 Porque ya se gastó Nuevamente el veneno Ahorita mi oponente Está muy gastado Está presionado Tratando de llegar a la torre Pero no No lo está consiguiendo Claramente Entonces lo que vamos a hacer Es tirar esto aquí Así Viene seguramente Con otro montapuerco Tiramos esto Muy bien Y nos vamos Al ataque Muy mal eh Muy mal Porque aquí Me permite Sacarle un mayor value A mi veneno Y ya nada más Lo que tengo que hacer En teoría Sería ciclar Tengo que ciclar rápido Tiramos aquí esto Muy bien Gasta el veneno Otra vez Y esto ya está Muy a mi favor La verdad Está muy a mi favor Vamos a estorbarle aquí Un poquito al monta No pegues Bueno A ver Ya está Ya está Ya está Ya está No hay que ponernos nerviosos Nada más Hay que poner una choza aquí Para defender A lo guarro A lo guarro Con una choza Y es suficiente Perfecto Nos llevamos La partida Un desafío Y una partida Al final un poco caótica Pero es que con verdugo tornado Mi oponente Pues le sacaba mucho value A ese verdugo Porque en todo momento El hacha ahí Golpeando a mis unidades A mis duendes A mi mosquetera A mi mega esbirro No me permitía yo Defender de una manera tan cómoda Además también de que al veneno También le sacaba mucho value Pero bueno Al final lo que cuenta Es que conseguimos hacer 12 victorias En este video A mi me gusta muchísimo Cuando termino los videos Con victorias seguiditas Sin perder A quien no A quien no le gusta Terminar un desafío De esta manera 12-1 Bueno Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre Ya para finalizar el video Con broche de oro Como debe de ser Aquí pues estás rápido Porque no hay mucho misterio Normalmente no me sale nada bueno 23 máquinas Que yo creo que están bien 23 arietes También están perfectos 24 mosqueteras Pero pues ya la tengo al máximo También al máximo Al máximo también Al máximo también ¡Uy! Legendaria Perfecto Perfecto Muy bien Que video Que video Que video Me encanta terminar así los videos De verdad Siento así como un alivio Dentro de mi corazón Que dice Shelby Lo has conseguido Por hoy puedes ir a dormir tranquilo Entonces Vamos a darle Y desearme mucha suerte No sé que legendaria Me gustaría que me saliera Pero espero que no sea Una legendaria inútil Como el leñador Vamos, vamos, vamos Una buena Una buena Una buena Bueno Princesa 5 de 10 Es que Como no soy gemero Pues no puedo mejorar Las cartas Legendarias Tan rápido Como lo hace La gente con barro Pero bueno amigos Aquí está el mazo Está genial Es un mazo brutal Ya lo vieron Le pude Hacer frente Al gigante doble príncipe En esta ocasión Nos tocó un mazo Inusual en desafíos Que es el mazo de montapuerco Pero yo creo que aún así Puede ser un mazo Muy interesante Y de cara A que se está viendo mucho El zap bait Y el gigante doble príncipe Yo creo que esta es una opción Viable Con la cual podemos hacerle frente Entonces Pues yo espero que les haya gustado Esta estrategia Yo espero que les haya gustado El video Ya saben las sorpresas Que tenemos próximamente Así que estén muy pendientes Del canal Se vienen muy muy buenas cosas Así que Hashtag Hype Hashtag Hype Quiero ver muchos hypes En este video Y espero también Pues que les hayan gustado Las nuevas iniciativas Que tengo para el canal Yo espero que se hayan pasado Un reto agradable En compañeros amigos Shelby Y no olviden que Si les gustó Este video Pues dejen un buen like Suscríbanse Y compartan este video Con todos amigos Para que no se pierdan Las novedades Del canal Esto ha sido por parte Me despido Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!